Dios, estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios, estás aquí Aleluya Dios, estás aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios, estás aquí Aleluya Dios, estás aquí Dios, estás aquí Aleluya Aleluya Dios, estás aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro No cierto como el aire que respiro No cierto como el aire que respiro No cierto como el aire que respiro Como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Te voy a ver Oha Oh ¡Gracias!